En el hospital de Curumaní falleció José López y Mitola de 62 años, quien viajaba en un bus afiliado a la empresa Copetran cuando sufrió un infarto. El vehículo cubría la ruta Santa Marta-Bucaramanga. Según se pudo conocer, el hombre de 62 años, en el trayecto de Bosconia-San Roque cayó sobre el hombro de una mujer que se encontraba a su lado y al llamarlo en repetidas oportunidades no respondía, por lo que el conductor realizó su parada en el hospital Cristian Moreno Payares de Curumaní, donde los galenos de turno manifestaron que al parecer el señor José López habría sufrido un infarto.